¡Hola! Yo soy Alberto. Y yo soy Armando. Y esto es The Chamas Show. ¡El podcast de la chamas! ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿y tú? Bien, así como año nuevo. Casa nueva. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Qué hermoso, mi amor. Bien. A mí me encanta. Yo estoy acá impactado con el dramatismo. Eres tú en el mejor momento de tu vida. Soy yo en 3D. ¿No te pasa eso? ¿No te pasa que a veces sientes que estás en el mejor momento de tu vida? ¿O no sientes que estás en el mejor momento de tu vida? No, no. ¿No sientes? No. O sea, sientes que vas para más. Obviamente. Sientes que vas para rico. Yo necesito más. Sientes que vas para feliz. No, yo no necesito más, no, literalmente. Bueno, yo no sé si seré yo o la mayoría de las personas. Ya puedo comenzar a decirle a la gente que comenzaste a terapia. Sí, por supuesto. Comencé a terapia, señores. Qué bueno, si en el episodio pasado te mandé terapia desde que empezamos hasta que termine. Comencé a terapia, señores. Porque tú sabes que yo siempre como que a mí me pasa... Y cuéntame, ¿qué te dijo la psicóloga? No, chico, escúchame. A mí me pasa algo que yo siempre siento, que yo hago las cosas, y yo siempre siento que necesito dar más o que puedo dar más. Como que no estoy del todo satisfecho. Sí. Y leí por ahí como que eso no está bien, que eso es una cosita que se llama como que el síndrome del impostor. El síndrome del impostor nos tiene la vida perjudicada para todos. Y dije, bueno, voy a comenzar terapia porque yo necesito avanzar. A ver, sí pasa que a veces uno como que cree que, no sé si puede dar más, pero que merece más. Sí, todo. Como que uno da las y merece más. Pero eso tampoco está mal, porque a veces hay un punto que es como... Hay gente que se conforma. No, esto es ambición. Y la ambición no es mala. No, la avaricia es lo que es malo. La ambición no. Mucha. ¿Cuánta agua ha llevado este tobo? Diría la otra. O el balde. El balde. Pues mucho. Hemos estado desaparecidos algunos días. Algunas semanas, la verdad. Pero señores, miren. Miren, todo tiene una razón de ser y un porqué. Todo tiene un porqué. No piensen ustedes que las cosas pasan así como que por así. No, las cosas pasan porque hay que hacer que sucedan. Totalmente, totalmente. Estamos aquí, en este lugar, lleno de magia. En este presente, en este ahora. Aquí, en el ahora, con este hombre. Con otros dos. Con otros dos. Con otros dos. No, después les vamos a hablar mucho más de todo este proceso. De lo que ha sido el proceso de... Pero lo que sí, si tú quieres hacer que... O sea, no. Nosotros queremos que este podcast crezca. Y para que esto sea así, te necesitamos a ti. Y es en este momento donde tienes que compartir. Donde tienes que darnos tus comentarios. Donde tienes que escribirnos cualquier cosa que a ti te salga. Es el momento. Y yo siempre he dicho, esto es como el chisme, hermano. ¿Y qué hace uno cuando tiene un buen chisme? Lo comparte. Lo comparte, mami, porque es pachismosa uno. Pachismosa uno. Y te la voy a poner súper fácil. Te la voy a poner muy fácil. Comenta qué te parece nuestro nuevo estudio. Qué te parece este nuevo look. Está súper fácil. Vamos. Mira, ¿cómo te sientes? No la veo. No las veo comentando. ¿Cómo te sientes en la casa nueva? Yo me siento feliz. Yo me siento total. Sientes como que perteneces aquí, dijo la otra. Yo me siento total. Mira, la semana ha estado muy movida. Estoy conflictuada porque esta mano se me sale mucho, entonces estoy así como que me pegamos para ti. Oye, te iba a preguntar algo por la semana, pero creo que estábamos conversando de algo súper importante que tiene que ver con esto del síndrome del impostor, lo que uno logra en la vida o algo. Y yo creo que esa es la crisis de los 30. Yo creo que cuando uno llega a los 30 años se empieza a cuestionar muchas cosas de la vida. No, pero a mí me pasa como es de los 20. Bueno, mami, pero es que yo... ¿Cómo es de los 25? Sí, ¿cuándo es eso? Yo te estoy diciendo, ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia y que sea la otra terca, mi amor, terca, no iba. Iba a Reiki. Pero no es lo mismo el Reiki que la terapia psicológica. Yo siempre creo que la ciencia existe. No, mami, pero cuando usted le alinean los chakras, uno anda como... Yo te tengo una fórmula para que a ti te den una línea de chakras. Que mírate, primero te va a salir gratis, segundo la vas a disfrutar y vas a hacer feliz a otra persona. Esa no me alinean los chakras. Yo creo que a ti te han dado tu buena línea de chakras de vez en cuando. Miren, The Chamas Show es un espacio para... No, hablando en serio, ¿qué pasó en la semana? Cuéntame porque tú sabes muchas cosas de Beyoncé que yo no sé. Bueno, ¿a quién es que les hable de farándula? ¿Les gusta el momento de farándula? Bueno, voy. Como ustedes saben, Beyoncé sacó un nuevo álbum, ¿verdad? Que es Cowboy Cotter. Su octava producción. ¿Ah? Su octava producción. Su octava... Mi mami, mira. ¿Cómo has aprendido? ¿Te he educado bien? ¿Te he educado bien? Sí, efectivamente. Lanzó su octava producción discográfica, que es Cowboy Cotter. Y nada, esta mujer desde que lo lanzó ha estado rompiendo, pero... ¿Cómo se llama esto? Records. Records. Ha entrado en listas de reproducción, en listas de conteos que no había entrado nunca, como la de Inglaterra, con número uno. Ya no se cansa de vender, ya no se cansa de... A mí lo que está haciendo es facturando. Facturando. Plata, plata, plata. Pero... A mí se me hubiese gustado ser gring y cantar. Ser Beyoncé. Bueno, imagínate. Pero me hubiese gustado ser gring y cantar Beyoncé. A mí me encantaría trabajar con Beyoncé. También es un buen lugar, trabajar con esa mujer. No, no. Tú te imaginas que tú te equivoques. Esa mujer, yo creo que tú te equivocas y te quitan la nacionalidad. No, vale. Te quitan el pasaporte. Ella no es así. Por favor. La gente piensa que ella es así, pero ella es una mujer tan humana. O sea, todo el mundo que la cono... No, sí, humilde. Dí que es humilde. La gente cuando... Dí que es humilde, güey. No, mira, escúchame. La gente cuando la conoce, dice que no pueden con lo magnífico, como con su aura. Como que es demasiado noble, demasiado gentil. O sea, un dios. No, pero es un dios. Es como dios de verdad. Como el dios que nos hicieron creer en la Biblia. Que tiene mucho poder, pero es humilde ante la gente. ¿Me entiendes? Y ayuda a los demás. Eso parece la construcción de un personaje de ficción. No, no, no. En serio. Pero bueno, pero eso no es el tema, porque me quieres meter con Billions. El tema está en que estábamos todos expectantes en cómo iban a debutar las canciones en el Hot 100, en el Hot 200 del Billboard y todo eso. Había muchas especulaciones con la canción de Miley. ¿Sabes que la canción de Miley la dio muchísimo? Sí, sí. La de Jolene. Sí. Que es una versión nueva de la de Dolly Parton. Sí. Y yo quería que entraran en el Top 5, que debutaran en el Top 5. Pero no. Bueno, igual está bien. Debutaron la con Miley, debutó en el puesto número 6. Y la de Jolene en el número 7. Uy, esa mujer debe estar pero llorando. No, y Texas Hold'em que la tiene en el primer lugar. Mami, ¿qué más quieres? Yo creo que, bueno, la billones siempre ha estado en un buen momento. Yo como, tú muy bien lo sabes, yo no soy fanático porque no soy fanático como de alguna cantante. ¿Pero te ha tocado? Pero no, pero considero que es tremenda artista. Creo que eso no lo puedo negar. Creo que hace un trabajo maravilloso. Ok. Yo sigo insistiendo que, ¿cómo se llama el marido? JC. Que JC estaba con sus, que sus manos están metidas ahí, pero... Obviamente, como yo te comento cosas a ti, te pregunto. Ella le preguntará a él cosas, pero... Sí, yo creo que el de... No, oye, JC la mueve. O sea, JC es uno de los duros. Y ella es uno de los duros. Entonces, si se unen los dos duros, mi amor, ¿qué van a hacer? Lo que están haciendo, rompiéndola. Roca. No, este... ¿Qué te voy a decir yo de ella? Hubo una lista, una persona como que la evaluó y dijo que el disco era arrechísimo, que el disco era una pieza de arte magnífica, como tenía no sé cuántos años que no se hacían. Le dieron la calificación máxima y... Pero yo no espero menos de Beyoncé. A mí me pasa eso. Como que para mí lo que está pasando con ella es lo que tenía que pasar. Bueno, pero tú nunca sabes. Bueno, pero... Pues es posible que la gente no reciba bien el álbum o que no sé, tú no sabes. No, no es que la gente no reciba bien el álbum. Si no lo compre. Es porque es un álbum que a la gente no le gusta. Entonces, eso quiere decir que el trabajo no está bien hecho. Y podría pasar. No, no. No, porque ella puede hacer un muy buen trabajo, pero quizás no es lo que la gente está esperando. O... Pero es que yo creo que parte de un músico es saber interpretar a su audiencia. Y saber qué quiere tu audiencia. No, pero es que ella vaya a hacer la música para la audiencia. Ah, no. Ella hace música para... Porque a ella le gusta cantar y la música que ella quiere. Y tú crees que ella no piensa que eso va a vender. Tú crees que tras de todo eso no hay una estrategia comercial. Tú crees que ella, ay, yo me voy a poder cantar con la guitarrita con... Ajá, claro. No, mami, ella sabía que si hacía eso, ¿por qué se iba a vender? Por amor a Jesús. Bueno. ¿Tú crees que esa mujer no invierte uno sin saber qué va a recibir diez? ¿Cómo es que esa mujer no va a apuntar a sin hilo? Exacto. Exacto. Bueno, pero... Por ahí han habido algunas personas como tirándole a basurita y eso, pero esa gente no... Mira, yo creo que si en el mundo se prende este pego de la guerra mundial, a Beyoncé es una mujer que hay que asegurar. Que hay que tratar de meter en un búnker. Que esa gente debe tener todo... Dijo que a Beyoncé si de pana comienza una guerra mundial. No, esa mujer tiene que esconderse. O sea, yo creo que... Esa gente debe tener búnkers, debe tener búnkers bajo la tierra. Totalmente, sí. Yo creo que toda esta gente que tiene... Agarra a la Blue, a la Sir y el otro y se los lleva, se los mete con el búnker. Mami, hasta los perros y los gatos, esa gente se van para allá. Es más, quisiera yo ser la señora de servicio a esa mujer para salvarme. Para que te metas en el búnker. Para estar cuidando a chamitos ahí mientras está la gente matándose afuera. Pero hablando de eso de la guerra, que ya está como muy movida la cosa. Mira, yo... ¿Tú crees que vamos a vivir otro...? ¿La Tercera Guerra Mundial? No, no. Pero antes de llegar a la Tercera Guerra Mundial te iba a decir. ¿Tú crees que nosotros vamos a vivir otro episodio histórico de esta vida como lo fue la pandemia? Yo le dije a Dios que ya yo no quería ser su mejor guerrero. Que se olvidara de mandarme pruebas. Que ya es suficiente con la pandemia y que hasta ahí llego yo. Ok. Pero Marico, imagínate que lanzan una bombita. O sea, tú sabes la destrucción. A mí siempre me pasa eso. Como que tú sabes la destrucción que eso puede ocasionar. Y la gente dirá, no, yo estoy en Latinoamérica, yo estoy en Chile, yo estoy en Argentina o algo. O sea... Puede que a tu país no lo ataquen, pero el colapso económico que va a generar un caos mundial va a ser un desastre. No, es un peor, no. Por eso digo que yo no quiero vivir este como que episodios históricos. Pero he leído algunas cositas. Tengo un amigo del trabajo que él siempre, siempre me actualiza diariamente las cosas que pasan con estos movimientos. Pero... Es que mira... Pongamos en contexto a la gente, cuéntame qué está pasando. Es que vamos a hacer así. Bueno, la guerra... Bueno, la que sí, la de Rusia-Ucrania. Una guerra porque Rusia decidió invadir a Ucrania. Correcto. Hay unos temas ahí. Yo no soy historiador, tampoco soy experto en temas de guerra. Porque me dicen, ah, que este huevo... No, no. Ok. Pero ahí se supone, porque yo siempre quiero que la... ¿Cómo te explico? Las historias o los hechos siempre tienen dos visiones. Ok, claro. Tienen como dos verdades, por llamarlos así. Rusia tiene su verdad y Ucrania tiene su verdad. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que tú veas, tú vas a decidir quién tiene la razón para ti. Ok, pero ¿cuál es la verdad de Rusia? Lo que se... Lo que Rusia quiere, bueno, apoderarse de Ucrania por alguna razón estratégica. ¿Me explico? Porque tú no te vas a querer apoderar. ¿Y por qué? Por plata. Ok. ¿Por qué? Porque efectivamente... No, yo creo que más allá de plata esa gente tiene un tema con el poder. Totalmente. Es que... Que no importa si están hablando, pero si ellos saben, si ellos dicen, yo controlo todo. El tema es que Ucrania tiene como... Rusia es la principal fuente de suministro de gas de Europa. Ok, ok. Rusia o Ucrania. Rusia. Y tengo entendido que gran parte de estos... Que Ucrania también y como que pasan por ahí y Rusia se quiere apoderar de eso. Y ahí tienen un arroz con mango, esa gente tiene un enredo. Ok. Y que hizo pan, guerra. Ajá. Eso por un lado. Después tenemos por otro lado, ¿verdad? Está Israel que se está enfrentando con Hamas. Sí. Que tiene este tema, que también es un conflicto. Que también es delicado el tema porque... Ajá. Sabes que Israel atacó y atacó a una parte de Irán. Como que sin querer le lanzó... Bueno, no sé si sin querer, pero como que le cayó una bomba a... ¿Qué fue? A una embajada o algo de Irán, ¿no? Mami, lo cierto es que supuestamente los iraníes están diciendo y que prepárense porque nosotros vamos a atacar, vamos con algo. Está esa gente para allá asustada. Y como que ya no es suficiente, China está como a esto se dice... Ah, que ellos quieren... ¿Cómo se llama? China tiene mucho interés con Taiwán. Con Taiwán. Sí. Y tú sabes cuál es el pe... Ahí sí te lo hace. ¿Sabes cuál es el peo que hay ahí? Porque esa vaina me llamó la atención, marico. ¿Qué? Mira. Resulta ser que... No me voy a remontar a la historia porque no me sé de todos estos datos... No, no, me tampoco es que soy Wikipedia. Sí, no, y esto es como información fácil de digerir. 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 Mira, el tema es que China anteriormente estaba dividido, que si China... Pero es que tú sabes que todos estos peos, tanto el de Rusia, Ucrania, Israel, no sé qué, todos esos peos se remontan, mami, a los años de Matusalén. Chachi, todavía estamos resolviendo esas cosas. De cuando todos éramos una... Porque tú sabes que se dice que supuestamente los continentes estaban todos pegados, se fueron separando por el tema del movimiento de la Tierra y después van a volver a chocar y nos vamos a volver a unir, ¿no? Vamos a hacer un todo. Entonces, todos esos peos vienen de allá, de que éramos eso, que esa Tierra era mía, que no sé qué. Bueno, la cosa es que... Mira, va por ahí. La cosa es que China, ¿verdad? Estaba... Bueno, se ve que si China es continental, China occidental, hasta ahí no te llego. Pero la cosa es que China triunfó como un tipo de gobierno como comunista. Ok. Entonces, muchos chinos que no estaban de acuerdo con esa ideología se fueron a Taiwán. Ok. Y como que dijeron, no, China no... Esto es China, Taiwán. Entonces, y por un tiempo era como que qué presidente de otros países reconoció o no reconocía. La cosa es que en Taiwán, después de mucho tiempo, los chinos que estaban en Taiwán se dijeron, mira, ¿saben qué? Ya quédense ustedes allá, nosotros nos quedamos aquí. Y ellos desarrollaron mucha tecnología. Ok. Y desarrollaron una tecnología que son de los microchips. Ok. Y uno preguntará, ay, ¿pero qué tan importantes son las microchips? Resulta ser que todos los aparatos... Importantísimo. Todos los aparatos tecnológicos utilizan microchips. Y Taiwán tiene, cachá, el 92% de la producción mundial de los microchips. O sea, que si ellos dejan de producir microchips por una guerra, mami, ¿cómo nos comunicamos? Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que quiere China? China quiere apoderarse, quiere apoder... O sea, históricamente tiene la historia, valga la redundancia, de quererse apoderar un territorio que es de ellos. Sí, partiendo por ahí. Y está esta intención de quererse apoderar de la producción de chip a nivel mundial. Para Estados Unidos, esto es súper importante, ya va mi amor, que el cuento no está ahí, para Estados Unidos es tan importante que Estados Unidos defiende a Taiwán. Lógicamente. Y Biden, que es el presidente gris de los Estados Unidos, porque ese hombre no... O sea, tiene como 90 años y da cosita. Y sucede que él como que está, como que apoya... Pero da cosita. ¡Da cosita! Marico, pero o sea, ¿cómo te explico? Para ser presidente, chamo, hay que tener energía. ¿Cómo te explico? Para ser presidente hay que tener energía. Si no lo voy a defender porque el señor se acaba dormido en varias cosas. Tú sabes la responsabilidad tan grande que es llevar el compromiso de un país en tus espaldas, en tus hombros. No. Mami, eso no es que eres gerente de una empresa, no es que montaste un software y lo estás gerenciando. Marico, eres representante de un país que tiene armamento nuclear. Ok. Bueno, no te vayas a decir qué cosa da Taiwán. Estados Unidos protege a Taiwán. Ok. Entonces Estados Unidos dice que si China se llega a meter con Taiwán, ellos van a llegar. No, y hay que... Pero lo otro. China es comunista. Y allá esa gente tiene un tema con las redes sociales, con la comunicación. Sí. El presidente allá es lo que él dice, es lo que él quiere. ¿Sí me entiendes? Es lo que él quiere... Allá no hay Facebook, allá no... Tienen un pego con eso. Imagínate que él se apodere los chips. Él va a controlar la comunicación de todo el mundo. Mira, lo que sí es cierto es otra cosa. Todo este pego de la historia de la guerra, que si estos se matan con otros, que si los otros, que si este piensa igual a... Mami, es un tema político entre los comunistas y los capitalistas. Es un tema capitalista, pudiésemos decirlo, o una economía de mercado abierto, para que suene mejor. Y ese es el tema. Entonces, a mí lo que me genera una intriga es... Mami, la gente quiere vivir, la gente quiere ser feliz, la gente que está pensando... O sea, ¿una guerra a quién beneficia? ¿Quién es el principal? A los políticos y a la gente que está en el poder. Porque, mami, tú y yo con un rifle yendo para allá, ¿a qué? Mami, miras tú con un rifle, yo no voy con ningún rifle. Será para que me meto un tiro yo mismo en el pie, no sé. Yo me fracturo un pie, pero yo no voy para esa vaina. Ay, no, qué locura. Mira. Un dato importante históricamente, eso lo leí hace mucho tiempo, pero no sé si será del todo cierto. ¿Qué? Díganme ustedes si es cierto. Dicen que de lanzarse una bomba nuclear, uno de los países donde puedes estar más seguro es Chile, por la cordillera. Sí, pero en Santiago, pues, no en Chile, sino en Santiago, en la capital, sí, por la que la cordillera, el anillo de la cordillera nos protege. Pero, esto a mí me da un temor terrible, o sea, yo se lo digo, yo prefiero no pensar, yo creo que igual la gente pasa eso. Pero, huevón, todo el mundo tiene peos, todo el mundo tiene ganas que hacer, carajitos, ¿me entiendes? Entonces, me imagino, ponerte a pensar si va a haber una bomba, si va a haber una guerra o no, que la diga, prefiero como evitar, ¿verdad? Mami, nosotros que venimos saliendo de Venezuela, yo como que hay otro peo mundial, políticamente, ya, no lo necesito. Pero, o sea, no se dice, o sea, eso está estipulado, China tiene un plan, un plan estratégico que está publicado, y dicen que en el 2025 ellos invaden Taiwán. Mira, no sé si está publicado, esa información... O él lo dijo, no sé. Sí, esa información se filtró porque igual el gobierno de China tiene como desertores, y también Taiwán con inteligencia ha intervenido comunicaciones, y a través de su inteligencia, valga la redundancia, se dice que China tiene un plan del 2025 hasta el 2027 invadir Taiwán. ¿Tú te imaginas que esa vaina sea así? Ahora mi pregunta es, ¿estará cerca el fin del mundo? ¿Estaremos llegando al fin del mundo? Bueno, pero claro, como que dices tú, como que se pongan a lanzar bombas, este lanza una bomba, este lanza otra bomba, este lanza otra bomba, este lanza tres bombas nucleares... Es que mire ese peo, mire ese peo, China ataca Taiwán. Vamos a suponerlo así, China ataca Taiwán. Estados Unidos se mete en ese peo. Ok. Rusia se mete en ese peo porque Rusia ataca a China. Ok. La OTAN se activa también. ¿A Ucrania no lo aceptaron en la OTAN, ya? Salió una noticia de que Ucrania estaba aceptada en la OTAN, pero yo no sé finalmente a qué puerto llegó eso, porque eso murió ahí, mi amor. O sea, es que a veces uno ve noticias en Twitter que como que no progresan, y para mí que eso son fake news. Claro que hay que documentarse. Pero no te tengo esa información. Yo creo, o sea, yo no creo que van a decir como que van a lanzar, porque primero lanzan como misiles más piola, como pum, pum, ¿sabes? Y como que, a partes estratégicas. Pero el peo, que fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. El primero que lanzó una bomba atómica queda la cagada. No, y como que él gana. Eso fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. El primero que lanzó la bomba, como pum, y se acabó ese peo. Como que, ¿sabes? Mejor lanzaron las dos bombas y dijeron ya, bueno, banderita blanca, ganaste. Yo creo que aquí va a pasar igual. El que lanza la bomba nuclear más arrecha, eso es el que va a decir, bueno, los demás van a decir ya. Marico, en el mundo no debiese existir una persona que muera por una ideología de un huevón. Esa vaina es absurda. Esa vaina, eso para mí no tiene, y una de las cosas que a mí, una de las cosas que a mí me llevó a tomar la decisión de irme de Venezuela, es que yo decía que en Venezuela habían dos caminos. Ok. O el camino de... ¿El de Capriles Radonqui? ¿Cuál era el otro? Ese camino desapareció al nacer, mi amor. Esa calle era ciega. Ese camino quedó en el tiempo de Dios es perfecto. Ok. Ese camino terminó ahí. Pero no, yo, una de las cosas cuando yo digo me voy de Venezuela es porque, mira, yo no pretendo salir a marchar, no pretendo ir a... Estoy en contra de la ideología que se está instaurando o se está instalando en mi país. Ok. Y como estaba en contra de eso, yo dije, mire, mami, ¿sabes qué? Es mejor que digan aquí corrió que aquí murió. Ok, sí. Sí, yo dije, no, yo no, o sea, si para ser patriota hay que ir en guerra por tu país, mami, me declaro inculto y sin patria. ¿Te declaras inculto y sin patria? Sí. Guau. Inculto y sin patria. ¿Para no ir a la guerra? Para no ir a la guerra. Mami, ¿tú te imaginas que nos separen, que hay una guerra y a ti te manden, no sé, para Estados Unidos a defender una gente y me manden para África? Mami, lleva machete por allá. Feliz. Eso es lo menos que yo iba a pensar. No, eso es lo menos que yo iba a pensar. Mami, cuando te llegues tú a ese cuartel, rubiecita, así, toda peinadita, mami, esa es la mujer de los militares. Hasta ahí llegaste. Ya, ya, pero ya, esa va a ser mi manera de sobrevivir. ¿Cuál? Mami, yo así, yo, es gerente que es lo que, no, gerente no, como es teniente. Teniente. Teniente que quiere que le lave las tazas, que yo le tiendo las camas, yo le pulo las botas, los zapatos, lo que usted quiera. Pero no me mande ese tiro para allá porque la buena más cara es viva. No, a mí me puede llevar para la guerra para hacer raíz de poca gente, marico. ¿Cómo? Yo haría estándar, no sé. O sea, eso es una guerra que querías tú. Yo sería como el payasito de, yo sería el payasito de la tripulación. Tú serías el payasito de todos los militares. Del comando, del comando. Tú serías el payasito de esos pocos de hombres. Sí, y mami, yo hecha agua con todos esos hombres. Yo, no, yo más allá que el payasito, no, yo, yo, no, yo me identifico más así como que con la señora de servicio, no sé, como, no sé si la señora de servicio. No es su papel, no el protagonista. Aquí no me interesó ser el protagonista. No, yo no quiero ser protagonista. Pero puedo ser, ¿cómo se llama esto? Ah, ya va, está el papel protagonista. El secundario. ¿Pero cómo se llama eso? El extra. Tú puedes ser el extra. No, 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 no. De extra jamás. En los Oscars está mejor actriz y mejor actor. De reparto. ¿Y ese es el de reparto? ¿O ese es el actor principal? No, el actor principal es mejor actor y mejor actriz. De reparto. De reparto es el secundario. Yo sería de reparto. Entonces el primero sería como el teniente tal y yo sería la... La novia y la protagonista. Ahora, nos van a fundar, van a decir, estos mamahuevos están hablando de la guerra. ¿Qué? Ay, señores, es una suposición. ¿Tú crees que el mundo se acabaría? ¿Qué sabes tú de estas teorías de Notre Dame? ¿Qué has leído de esa vaina? ¿Se acaba el mundo o no se acaba el mundo? Mira, no te tengo así como los datos específicos de qué fue lo que dijo Notre Dame y todo eso. Sí sé que son varios libros y que en estos libros hay varias cosas que se consideran como profecías, ¿verdad? Pero, todo lo que comienza tiene un fin. Tiene que terminar, Mariko, pero la Tierra... A mí esto no es eterno. Nada es eterno. O sea, yo creo que esto... O no sé si se va a acabar, pero de repente va a haber una era del hielo que todos vamos a estar congelados y después se va a volver a descongelar y va a haber otra civilización y van a encontrar vestigios y cosas así. No, Mariko, es que somos la única... El ser humano ha sido la única civilización que se ha desarrollado de esta forma que nos hemos desarrollado. Yo creo que eso... Yo creo que eso ya fue. Eso fue en otro... Nunca ha salido. De repente llega otra gente de otro planeta. Mariko, yo creo que ahí sí queda la cagada. Yo te imagino que nosotros estemos así de repente pensando en la guerra y se le ocurra padecer a los marcianos a llegar a esos cabezes huevos. Bueno, si es por salvarnos, para que no dañemos la Tierra, bien, porque la Tierra va de mal en peor. Sí, pero yo creo que esto está bien en un ciclo. En cuanto a cambios climáticos. Bueno, pero me estás dando la razón de que efectivamente esto creo que se puede acabar. Mira, si no es porque lanzan una bomba nuclear y joden esta verga, es porque, no sé, viene un ciclón, un mega terremoto, una vaina rara. Diría a mi mamá, no, hijo, el mundo se acaba, se le acaba es para uno. Bueno, también. El mundo se le acaba es para uno, chamo. Es posible. Por eso yo te, y esto lo hilo con lo que conversamos al principio de la conversación, de que uno tiene que sentirse, uno tiene que tratar de sentirse lo más pleno que se pueda en la vida y tratar, marico, de disfrutar con lo que tiene. Marico, y hacer las cosas que uno quiera hacer ahora. Y tratar de ser feliz con lo que tiene, sea mucho, sea poco. Disfrutar, disfrutar. Yo creo que esa es la... Ya va, que me están haciendo sueños, ¿qué significa? Cuatro minutos. Ah, que me están haciendo sueños, ¿qué significa? No, yo estaba por apetecir. Te falta lenguaje televisivo. Yo estaba por, no sabía si eran que teníamos cuarenta minutos hablando para acá o que quedaban cuatro minutos, no sabía. Entonces yo voy a preguntar. Este... Yo te quedan tres. La peor consulta es la que no se hace. Bueno, señores, ¿nos quedan qué? ¿Nos quedan tres minutos? Sí. Tres minutos para despedirnos de la gente. No, pero escúchame algo, para cerrar esa idea de que, coño, este... Yo invito a la gente que, chamo, con lo que usted tenga, mucho o poco, que vivamos el ahora, sin pensar en que igual hay que invertir para el futuro, porque la vida es una... Es una paradoja y es todo contradictorio, pero hay que pensar en el futuro. No, mire, ¿qué tiene que hacer usted? Vivir su ahora, mientras usted vive su ahora, mientras usted plancha su ropa, mientras usted... Nos escucha. Va al trabajo, lo que tiene que hacer, usted nos escucha, usted nos ve, porque también nos puede ver, porque ahora esto es este... Antes era podcast, ahora es... Ahora es vodcast. Eso me enteré en una reunión que fui en estos días, que no era podcast, sino vodcast. Y no videopodcast, porque si dices videopodcast, queda como india. Y el carajo llegó a la casa contento y quedó. ¿Qué sabes qué haces? ¿Qué no sabes qué haces? Y una reunión, me dieron del podcast, y yo, ah, lo que nosotros hacemos. Pero nosotros hacemos videopodcast. Videopodcast, bueno, porque... Mi gente, hemos llegado al final de este episodio. Bueno, cabe destacar que este es nuestro primer episodio, como... Bueno, nuestro primer episodio de... Yo que la segunda temporada... A mí, a ti, qué ridículo, y que segunda temporada... A mí, yo me lo tomo así, porque eso era lo que pensás que yo veía, yo veo muchas series, yo veía Charm, esto es rapidito, antes de que nos vayamos. Yo veía Charm, y cada vez que cambiaban de temporada, o embrujadas en español, cada vez que cambiaban de temporada, ellas vinieron como con un look nuevo, pasaban cosas nuevas, yo me siento así, cada vez que yo me cambio el look, o que yo vuelvo a un sitio, es otra temporada. Ok, estás en otra temporada, entonces. En otra temporada. No, bueno, se nos acaba el tiempo del primer episodio, no, el primer episodio, no, este episodio, ya es el 20 y tanto. Sí, el primer episodio de la segunda temporada. Pero se nos acaba el tiempo, mi amor, tus redes sociales. Como siempre, redes sociales, armando-c14, el mío, al-chirinos, y el Instagram y el TikTok del podcast es The Shamas Show. Y si quieres seguir a Julieta, Julieta la Labradora. Recuerde que si llegó hasta aquí, compartir, difundir, es importante, no sea mala persona y no se quede con el chisme, usted solo compártalo. Porque la cosa es buena, hay que compartirla, así como hay gente que comparte a su marido, no es mi caso, usted comparta el chisme. Bueno, y si de esta forma nos despedimos, será hasta un próximo episodio de esto que se llama The Shamas Show, el podcast de las chamas.